Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias a Dios que nos concede un domingo más, la oportunidad de poder descansar, la oportunidad de poder meditar. ¿No se escucha? No, no, no. Bueno, bueno, probando, probando, ahí por favor coméntenos si nos pueden escuchar. Tenemos ahí una fallita técnica, en caso de que no, lo reiniciamos. Pero parece que sí va, ok. Bueno, pues gracias a Dios, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro grupo de estudio. Como puede ver ahí, el tema de esta mañana es la progresión de la maldad. La progresión de la maldad, la maldad es algo con lo que todos batallamos. Es una de las cuestiones que mucha gente, no solo por la maldad en sí, sino por el cuestionamiento de por qué Dios permite la maldad, terminan alejándose de Dios o no encontrando el camino para acercarse a Él. Y bueno, no vamos a meditar hoy tanto en ese aspecto, un tanto filosófico, ¿verdad? De la maldad, porque simplemente es una realidad, ahí está y tenemos que lidiar con eso. Pero quiero que lo veamos a partir de la cita de Ezequiel 28.14, donde al querubín grande y protector le dice el profeta, Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti, maldad. Entonces, fíjense que a la vez también la perfección es una de las cosas con las que más batallamos en nuestra vida. Obviamente entendemos en el sentido general que ser perfecto es no tener errores. Hemos comentado que en la escritura el ser perfecto, la perfección, el perfeccionamiento, significa ser completo. Ser completo, que no falta nada y entonces a veces batallamos y vemos en nuestra vida que no es tan perfecta, que no está cubriendo nuestras expectativas, nuestros ideales, aquello por lo cual nos afanamos y entonces tenemos que considerar este aspecto, que un enemigo de la perfección y del perfeccionamiento es la maldad, la maldad misma. Así que a causa de la maldad es que somos descalificados de la carrera, somos descalificados de las relaciones interpersonales, llámese matrimonio, paternidad, maternidad y así o sin fin de cosas, usted puede ahí agregarle a la lista y entonces tenemos que adentrarnos en este problema de la maldad como lo plantea la escritura. Mire, de hecho, de este mismo pasaje de Ezequiel 28, ahora de los versos 11 al 18, no le puse aquí la cita, se la voy a leer aquí de la Biblia, pero vean como este pasaje nos habla de un proceso de autodegradación, ¿sí? Como le digo aquí tradicionalmente, este pasaje de Ezequiel 28 se le atribuye a los B, vamos a apegarnos a lo que dice tal cual la Biblia, ¿verdad? Que dice el Rey de Tiro, dice Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta en vechas una lamentación sobre el Rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, recuerda que ya vimos lo que representa cada una de esas piedras y hablamos cuando se refería a la piedra en el pectoral del sumo sacerdote y mencionamos también cuando esta piedra se usaba para una vestidura como en este caso, dice de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carúnculo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación tú, querubín grande, protector, recuerda que querubín es de alas extendidas el alas extendidas, protector, te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste dice el Salmo, quien, 104 dice, quien subirá al monte de Jehová, quien estará en su monte de sal, dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado, ahí se me va a lanzar un poquito, su alma a cosas vanas, dice ahí, entonces de ahí dice que lo expulsaron, gracias de ahí dice que lo expulsaron, dice, tú querubín grande, ok, dice en las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta el día que se da a ti maldad, y vea, los versículos siguientes dicen, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las pilas de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, entonces vea como ahí es un proceso de degradación y que tenemos que tenerlo bien presente para que también nosotros no lleguemos a un punto de corrupción, ahorita vamos a ampliar un poquito el tema, en el caso de este quirubín grande y protector, dice te llenaste de iniquidad, en la Biblia la iniquidad es algo que llega a afectar el espíritu, si hay pecado, hay transgresión y hay iniquidad, la iniquidad es ya una afectación espiritual, pero entonces dice se enalteció tu corazón, en un pasaje paralelo de Jeremías o Isaías dice que ese enaltecimiento consistió en que él quería ser semejante a Dios y poner un trono, entonces eso fue algo que la gloria de Dios dice en la Biblia que eso no lo comparte, él comparte su santidad, él comparte su perfección, dice sed santos porque yo soy santos, sed pues vosotros perfecto porque yo soy perfecto, pero en la gloria es muy claro y el Señor dice no comparte su gloria con nadie, aunque también como lo vimos en algún otro tema, él estableció un camino para poder ser semejantes al Altísimo, ahí usted lo puede buscar en los evangelios, dice el Señor Jesús, seréis semejantes para que seas hijos del Dios Altísimo, entonces hay un camino correcto para hacerlo, pero entonces vea como él también corrompió su sabiduría, lo puede ver ahí en Proverbios 8 y 9, como es esa corrupción de la sabiduría, se multiplicó la maldad que en palabras del Señor Jesús expresadas en Mateo 24 dice se enfría el amor y número 5 se termina profanando el santuario, que es lo que está pasando hoy día con esta guerra cultural, que ya cuando uno toma una decisión en su cuerpo, es cuando llega una profanación del santuario, porque dice que la Biblia que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y muy claramente dice que si uno lo destruye, el Señor lo destruirá a él y a veces no vemos esa parte, entonces precisamente en este pasaje donde dice que se halló en ti maldad, vamos a meditar, hay 14 palabras en el hebreo que traducen maldad y que nos van a permitir ver en cual nosotros hemos fallado, porque dice Isaías no hay hombre que no peque, no hay hombre que haga bien y nunca peque, o sea tarde o temprano vamos a caer en alguna cosa. El apóstol Pablo veía esta lucha contra la maldad y decía yo quiero cumplir el propósito de Dios, quiero hacer el bien, pero veo que la maldad que mora en mí, es decir que entonces tenemos que estar con esa guerra constante, verdad, siempre discerniendo y al momento que detectemos alguna de esas 14 actitudes de maldad, estarlas reprendiendo y rechazando y echando fuera porque venimos a ser una morada de la maldad, así como este cuerpo puede hallar una cabida, el Espíritu Santo puede hallar una cabida en este cuerpo y santificarlo, también si nosotros damos lugar a la maldad, pues vamos a terminar autodegradándonos y finalmente siendo expulsados de la presencia de Dios como lo fue este que lo bien protectó. En este pasaje, mire, creo que de aquí viene el inglés evil, verdad, es la palabra ebel, el 57-63, ebel, que significa mal, un mal moral, me llamó la atención que este mal significa una distorsión, le digo mucho, mucho de esto que vamos a ver hoy día es lo que estamos viendo en la cuestión cultural, aunque yo sé que quizá nuestro círculo cercano, en cuanto a familia y amigos, quizá la mayoría no tenemos gente que tenga este problema, ya cuando empezamos a ir a las escuelas de nuestros hijos, se da mucho esto, entonces hay una distorsión moral, sí, donde lo que hoy la batalla que estamos viviendo es de que quieren hacerlo legal, cualquier tipo de cosa, ya sea la, ya sabe la que empieza con pedo y una sanafilia, ¿no?, lo quieren hacer legal, o sea, que no sea ilegal, pero entonces que sea algo legal en el aspecto humano no quiere decir que sea moralmente bueno o correcto, ¿sí?, entonces por eso es una distorsión moral, es que no es ilegal, en este estado es permitido, sí, no porque sea legal quiere decir que sea moral, perverso, que recuerde que hemos visto o hemos dicho que el perverso es tu propia versión de las cosas, pero al final fíjate que esta maldad viene a poner un yugo, un yugo sobre tu vida, dice ahí un yugo como impuesto sobre el pescuezo, sobre el cuello literalmente, afecta totalmente y entonces esta maldad te lleva a los excesos y a los abusos, ¿sí?, recuerde que es una de las cuestiones bien discutidas, en cuestión de la religión, ¿verdad?, de tomar alcohol es bueno o malo, se permite o no se permite, ¿por qué en la Santa Cena sí?, entonces vea que aquí esta maldad es cuando ya llega a un exceso, ¿sí?, y usted sabe que el mundo dice, el mismo mundo dice, todo exceso es malo, ¿verdad?, de algún medicamento, o sea, lo que usted oye hoy de esta droga del fentanilo, o sea, que se usa médicamente, comienza para administrar, para mitigar el dolor, pero después viene una adicción, ¿sí?, entonces todo exceso es malo, ¿sí?, entonces esta maldad, que es la que dice aquí, ese aquel 28, es la que nos aparta de la perfección, del perfeccionamiento, ¿sí?, cuando no distinguimos moralmente lo bueno y lo malo, cuando decimos, bueno, es malo para ti, pero no es malo para mí, es por eso que tenemos que tener la ley de Dios, la palabra, o sea, eso dice, el cielo y la tierra van a pasar, generaciones van, generaciones vienen, pero mi palabra permanece para siempre, entonces es la medida en la que vamos a determinar, y ya le he comentado, usted lo puede determinar como arcaico, esos principios, pero es correcto, ¿sí?, porque viene desde el origen, desde el arcaico, es desde el origen, ¿sí?, desde el diseño de Dios, entonces ahí está ahí donde nosotros podemos determinar lo que es bueno, no malo, no importa qué pase en nuestras generaciones, le comentaba a los niños, porque hemos sido maestros de niños, en su oportunidad, en su momento, no importa que el día de mañana haya corros voladores y te atiendan un robot, la palabra de Dios va a permanecer y los principios van a seguir siendo los mismos, ¿sí?, entonces, para que usted vaya poniendo ahí sus bases contra la maldad, ¿sí?, una segunda palabra, vamos a ir viendo 14 años, la primera, una segunda palabra, mire, la encontramos en Génesis 15 y 16, aquí Dios le está hablando a Abraham de cuando su generación, o el pueblo de Israel va a ser cautivo en Egipto, y entonces le dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, ¿sí?, no es la primera vez que aparece la palabra maldad en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, pero una de las primeras menciones que hace es dando a entender que tiene un límite, es decir, dice, aún no ha llegado a su colmo o a su límite, a su desbordamiento, dice, la maldad del amorreo. Esta palabra, o sea, no quiere decir que si usted vende este producto sea malo, es la palabra abón, por alguna causa le habrán puesto, no vi la historia de los cosméticos, ¿ah?, ¿por qué?, pero esta palabra abón significa perversidad, lo que yo le decía, tu propia versión. Recuerda que nuestro tema se llama la progresión de la maldad. Empezamos viendo la otra porque es la que aparece en nuestra cita base, es aquí el 28, que es una distorsión, pero ahora vemos esta que es una perversión, tu propia versión. Y me llama la atención porque, lo voy a mencionar, aunque lo vamos a ver más adelante, cuando usted ve el pecado de Sodoma y Gomorra, dice, ha llegado a su límite, o cuando ve, perdón, la Torre de Babel, dice, ha llegado a su límite, el pecado. Y entonces Dios desciende, confunde la lengua y hace un juicio ahí. Pero entonces vea que aquí dice, no ha llegado al límite, ¿por qué? Porque nosotros, dice Santiago, pecamos con la boca, ¿no? Con palabras. En dichos del mundo, el mundo dice, perro que ladra, no muerde, ¿sí? De hecho ustedes, no sé si han visto videos de gente americana, son mucho de decirte las cosas aquí, gritándote en la cara, pero no te van a golpear, en general, no te van a golpear, les gusta esa manera de sacar su coraje o de reclamar una justicia. Pero entonces vea que mientras solamente sea de palabras, el Señor dice, ok, entendemos que Santiago dice que hay un proceso, dice que el pecado, o sea, no es pecado tal cual y se viene en la mente, uno se ha traído, seducido, concibe y cuando uno lo ejecuta, cuando uno lo lleva a la acción, entonces se ejecuta el pecado y viene la muerte, ¿sí? Es un proceso que dice Santiago. Pero aquí lo está limitando a las palabras, a tus versiones, ¿sí? Esta maldad que no llega al límite es cuando solamente lo declaras. Oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, te voy a dejar, te voy a hacer infiel, ¿no? Pero solo es palabra. ¿Hay una bandera roja? Sí, porque está la maldad presente. Pero mientras no llegue a una ejecución, Dios no lo considera en un colmo, ¿sí me estoy explicando? El límite está entre lo que tú declaras y lo que tú haces, pero sigue siendo maldad, ¿sí? Obviamente, mientras solamente lo digas y no lo hagas, dice el Señor, ok, yo te juzgo por tus obras. De hecho, usted sabe, en Apocalipsis habla del libro de las obras, ¿verdad? Obviamente también dijo el Señor Jesús, muy claramente, que vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Dice, de cierto os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres darán cuenta en el día del juicio. A ver, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste que te ibas a ir de la casa? ¿Por qué dijiste que te ibas a hacer esto? No, no que no lo ejecutase, sino ¿por qué lo dijiste? Pero luego, si lo ejecutas, entonces, y es otro nivel de maldad, ¿sí me estoy explicando? Entonces, vea cómo hay esta palabra, abones, perversión, que es tu propia versión, tu opinión, tus palabras, básicamente. Miqueas 7.18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad, ¿sí? Entonces, si usted ha de, esta maldad, la que es de la boca, la que es perversión, la que es tu versión, entonces, si usted ha dado oportunidad con sus palabras, ha agredido, ha prometido algo, sí, ha emitido una palabra para lastimar a alguien, generalmente de un ser querido, entonces, dice, Miqueas, tú perdonas la maldad. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, tiene que, que el objetivo es poder reconocerlo, porque todos lo hemos hecho en alguna o en otra cosa, y entonces, poderle pedir perdón a Dios para que venga ese perdón. No nos van a perdonar así nada más como, oh, pues ahí decía Miqueas que nos perdona, sí, perdona aquel que se arrepiente, aquel que viene y pide perdón. Por eso es bien importante que en este domingo, que es el Día del Señor, que dedicamos para meditar en su palabra, que en algunos, en muchos, se acostuma el primer domingo del mes, la mesa del Señor o la Santa cena, como se le conoce, pues, que uno pueda decir, sí, Señor, yo he pecado con mi boca. No lo he ejecutado, pero sí lo he dicho, sí, entonces, eso es maldad. Tres, Génesis 6, 13, mire, al que yo le decía, dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Perdón, cuando usted en los primeros versículos dice, la maldad del hombre era mucha, sobre la tierra. De hecho, es uno de los primeros dolores, sí. Dice la escritura, en este Génesis 6, dice, vio Dios la maldad y le dolió en su corazón. Le dolió que el hombre y la mujer que había creado, no solamente comenzaran con la perversión, haciendo una propia versión de su camino, de su vida, porque dice que toda carne había corrompido su camino, sino que ahora ya lo estaban llevando a la ejecución, sí, lo llama violencia, así como, no sé por qué tenga que ver, entiendo que se escribe diferente, pero suena igual a jamás, así como aquel grupo extremista, jamás. Violencia, crueldad, maltrato, sí. Entonces, esto me llama la atención, porque usted sabe que el Señor Jesús dijo que como los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, que es lo que estamos esperando que Él regrese, para dar el galardón a los que se esforzaron, pero también para castigar precisamente toda maldad y toda violencia que se hizo en esta tierra. Entonces, aquí, obviamente, por eso le comentaba, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno hace. Las dos son maldad, pero Dios, cuando viene esta maldad que se está ejecutando y que se está manifestando en violencia y crueldad y el maltrato, es entonces que dice Dios, he decidido el fin de todo ser. En esta generación, Dios les dio 120 años, sí, para que en lo que veían cómo Noé construía el arca, tuviera la oportunidad de arrepentirse. Es algo triste porque es una de las historias también más conocidas, el arca de Noé, y usted sabe la historia que dice que Dios trajo macho y hembra, sí, de cada especie, macho y hembra, de las especies limpias, siete, ¿no? Pero entonces, yo me pongo a pensar, o imagínese usted, o sea, como parte, como habitante de aquella región donde Noé construyó el arca, ¿no se sentiría mal de ver pasar a un perrito y decir, ese perrito vale más que yo? La serpiente que se arrastra vale más que yo? Obviamente, la Biblia, cada uno de los animales le da una característica, ¿no? Podríamos verlo figuradamente y entenderlo así. En Hechos 10, Dios le dice a Pedro, Pedro, al apóstol Pedro, le dice, Pedro, lo que yo limpie, porque le muestra un lienzo de este tipo de animales, y le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Entonces, nos está diciendo que esa creación de Dios atendió al llamado de Dios y fue limpiada por Dios, ¿verdad? Pero nosotros, con una conciencia y con todo lo que podemos abarcar, no tan fácilmente nos volvemos a Dios. Y algo bien triste que vamos a ver más adelante cuando hablamos del amor al prójimo, sabe que cuando usted estudia el tema del prójimo en la escritura, mucho se da en la violencia y Dios recalca mucho el violar a la mujer del prójimo, cosas que se ven hoy, ¿no? Tanto con, sí, bueno, al final es una violencia, una violación, no importando la edad. Entonces, vea cómo eso es algo que Dios viene, viene a ser una maldad que llega a alcanzar un límite delante de Dios y que Dios en algún momento va a determinar. Le digo, es un tema delicado porque la gente que ha padecido dice, ¿por qué Dios no hizo nada, verdad, en su momento? Es algo bien delicado, no estamos en sus zapatos y no estamos haciendo que esté bien, es algo malo, es algo que Dios mismo determinó que iba a ser el pin de toda esa carne de esa generación, pero que en la misericordia de Dios se le ha provisto los medios, ¿verdad? Para poder restaurar esas cosas. Quiero que lo vea así, porque si usted ha sido víctima y que también que vea que es algo que sí Dios está juzgando. De hecho, es el problema que por el cual predicamos el evangelio, ¿no? No es que Dios te ame solamente y te perdone porque él es amor, no. Él es amor y ama a la víctima, pero también tiene que ejercer el castigo. Su justicia y su santidad exigen que se ejecute el castigo sobre aquel que cometió la falta, ¿sí? Entonces, ese es el evangelio que va, dice el apóstol Pablo, justo es que Dios dé la retribución a aquellos que te están haciendo sufrir, que te están tratando con colar. Eso es la justicia de Dios, pero obviamente también que para ofrecer el perdón es por eso que Cristo murió como malhechor, para que entonces vinieran las dos cosas, el perdón y la restauración. Obviamente es algo que le digo que pues a mucha gente, incluso hay un meme, ¿verdad? Que dice, no es justo que la mamá de... por si fue un caso de violación y el violador se arrepiente y la mamá por ser atea es mandada al infierno, sería injusto, claro. Claro que nosotros tenemos que ser bien honestos en ver por qué uno se arrepintió y otro no, ¿verdad? O sea, es más profundo, es más allá de lo que un meme trata de ser. Es muy personal también, ¿no? Que cada uno llegue a tener ese encuentro con Dios, pero vea cómo está esta violencia, ¿no? Y Dios no está de acuerdo con eso, ¿sí? No está de acuerdo con eso. Y es por eso que necesitamos a Dios, porque hay unos que quizá nuestra naturaleza no está. Hemos permitido que la maldad esté operando, entonces necesitamos decirle, Dios, líbrame de esta mi maldad, me arrepiento de esta maldad, yo quiero un cambio. Mire, vamos a ver una siguiente, número 23, 21, dice, la nueva versión de las Américas, dice, Él, Dios, dice, no ha observado iniquidad en Cacó, ni ha visto malicia en Israel, y Él está el Señor su Dios, en Él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Entonces vea cómo estamos viendo la progresión de la maldad, de que empieza con una palabra, llega a una ejecución, como es violencia o maltrato, pero luego vemos que entonces se convierte en un amal, ¿sí? Un esfuerzo agotador, ¿sí? Algo que ya aturde la mente, ¿sí? De dónde viene lo que serían las obsesiones, ¿sí? Esto ya en lo práctico podríamos verlo como una obsesión, ¿sí? Porque entonces dice, es un esfuerzo agotador, llega a ser una preocupación en el cuerpo, en la mente, es algo que aflige. Recuerda, en este ejemplo, primero de Samuel narra cómo un joven se enamora de una princesa llamada Tamar, de hecho era su media hermana, y entonces abusa de ella, porque dice, está enfermosa, se obsesionó, pero dice que cuando abusó de ella, entonces dice, el odio con que la odió, fue más el amor con que la había amado, entonces aquí se manifiesta eso, cuando llega a ser una obsesión, entonces vea cómo tiene que, todos tenemos que tener cuidado lo que decimos, porque mientras sólo sean palabras, es una bandera roja, aguas, porque ahí está ya la maldad. Cuando lo ejecutamos, ya avanzó de nivel, pero cuando eso viene a ser un esfuerzo agotador, una obsesión, aguas, porque entonces la maldad nos está ganando el terreno, ¿sí? La maldad nos está ganando la lucha, no es el mal que está afuera y decir, Dios no hace nada, no es muy, muy, muy personal, muy personal, porque entonces aquí abarca no solamente lo sexual, sino también todo lo que son las adicciones, ¿no? No le estoy diciendo que sea fácil, le estoy diciendo que necesitamos ayuda, sí, ¿quién le va a dar esa ayuda? Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Usted puede ver ahí los demás palabras, ¿verdad? Que menciona, pero creo que se encierra perfectamente el concepto ahí. Mire, la que sigue, dice Isaías 59, 4, mire, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, vea cómo aquí empieza diciendo hablando, pero dice, conciben maldades, dan a luz iniquidad. Sí, acuérdense que son dos procesos o dos tiempos diferentes. Concebir y dar a luz, ¿verdad? Concebir es cuando ya, en lo natural, en lo biológico, cuando la espermatoide fecunda el óvulo, concibe. Concibe maldad, da a luz iniquidad, y son dos palabras diferentes. Una es la 59-99, que es la que vimos acá a mal, o sea, el esfuerzo, la obsesión. Entonces, mire, dice ahí, conciben la obsesión, o sea, se obsesionan en la mente, pero ¿qué va a dar a luz? Eso dice ahí, eso va a dar a luz iniquidad, que es la palabra aven, que es, bueno, entre todo lo que significa, yo le subrayé ahí, dice específicamente, un ídolo, ¿sí? El tema de la idolatría, mi amado hermano y amigo, va más allá que tener una imagen, ¿sí? Es algo bien, bien, bien profundo en la Escritura. Qué bueno que solamente fuera, ah, pues tiene una imagen, tiene como, sí, me lo comentó un muchacho hindú que trabajaba en un 7-11, me decía, tengo millones de dioses, me tengas que presentar a tu Dios. No es solamente una representación de una deidad. El ídolo, o este, este ídolo en la Biblia, es algo que habíamos visto en un tema anterior del discipulado, dice, usa la palabra sunetis, la copercepción, que es decir, es la sensación interior que resulta de una impresión material producida por un sentido corporal. Ahora, ese es el concepto, ahorita se lo explico. Sensación interior que resulta producida por un sentido corporal. Entonces, vea que le digo que la idolatría es algo más allá que solamente tener una imagen, una estampita, va más allá de eso. Porque dice, entonces, requiere que tu bien interior, tu paz interior, que tú sientas bonito, que tú estés a gusto, sea producto por una satisfacción de los sentidos corporales. ¿Me estoy explicando? Acuérdense de los sentidos, la vista, el oído, el habla, el tacto, el gusto, el tacto, ¿sí? Entonces, vea cómo la maldad va progresando. Empieza con la palabra, llega en una ejecución, se transforma en una obsesión, pero entonces aquí ya viene a ser un ídolo que llega a ser algo que se repite, ¿sí? Es algo que es muy común en Estados Unidos, los asesinos seriales, o los criminales seriales, ¿no? Que lo cometen una vez, lo cometen otra vez, otra vez, y después de, a los que llegan a agarrar después de mucho tiempo, años algunos, y de muchas muertes, obviamente, entonces, no van a usar esta palabra ídolo, pero cuando los psicólogos, los psicólogos, ¿no? O los psicoanalistas, determinan el por qué lo repetían, lo repetían, lo repetían, es que allá van una satisfacción, ¿sí me estoy explicando? Eso es un ídolo en ellos, ¿sí? Pero, vea cómo, les digo, es algo bien profundo, no solamente la estampita o la imagen, es algo que ya es lo que, todo lo que sería, bueno, yo le puse el ejemplo de Estados Unidos, pero se da en todos los países, ¿por qué alguien que una vez lo cometió, una falta, una violencia, un crimen, ¿por qué lo repitió? Porque entonces eso ya le producía esa adrenalina, ¿me estoy explicando? Eso es un ídolo en la Biblia, en esta palabra, ¿sí? Dice, conciben maldad, dan a luz iniquidad, y es lo que le decía al principio, cuando la Biblia habla de iniquidad, es algo que ya afecta al espíritu, recuerde que, bueno, si lo sabe o no, lo crea o no, la Biblia amarga que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces una cosa es el pecado que se hace en el cuerpo, otra cosa son los pecados del alma, pero otras cosas son aquellas que ya se hacen más profundas, no son tan visibles y que afectan el espíritu de la persona, por eso se llama la progresión de la maldad, ¿sí? Aquí ya es la palabra que dice que es ídolo, pero entonces ya sería así como una repetición, ¿verdad? La satisfacción, la adrenalina que se tiene por la repetición. Luego vamos a otra palabra, Salmos 84, 10 y dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vean cómo dice aquí que la maldad tiene moradas, ¿sí? Y entonces lo contrapone a estar en el atrio. Como referencia, sepa que cuando la Biblia habla del atrio, se refiere al tabernáculo de Dios, que Dios le pidió a Moisés por un diseño, le dice, asegúrate de hacer todo conforme al diseño, y que el objetivo era que Dios estuviera en medio del pueblo. Entonces, no había manera de llegar a este lugar santísimo, que era donde Dios se manifestaba, sino se pasaba primero por el atrio, que era donde se quemaba la carne, donde el que pecaba traía a su animalito. Dice, si era muy pobre, dos tórtolas o palominos, ¿no? Si ya tenía una economía media, pues un cordero, y si era rico y de acuerdo al pecado, a lo mejor un buey, ¿verdad? Entonces tenían que debollar, dice, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Obviamente Cristo viene a sustituir todo eso, y por eso ya hoy no se ofrecen sacrificios. Él dice Hebreos, una vez y para siempre, porque Él era perfecto, Él no fue, aunque fue juzgado, dice, fallado sin pecado, nos puede llevar hasta el lugar santísimo. Así lo dice Hebreos, es un camino nuevo y vivo, que Él abrió a través de su carne, de su sacrificio. Por eso creemos en Jesús, por eso somos cristianos. A través de Él no tenemos que estar, obviamente nos vamos a esforzar, ¿verdad? En lo que podamos. Pero en cuestión de acercarnos con Dios, dice, no hay obra que podamos hacer para comprar el favor de Dios, solamente lo que Cristo hizo por nosotros para mostrarnos el amor de Dios. Bueno, entonces dicho eso, dice aquí, es mejor eso, estar un día en el atrio quemando la carne, que habitar en moradas de maldad. Esta palabra es la palabra resha, ¿sí? Que es falso. Falso es algo que puede, o sea, que puede ser, que es similar, ¿no? Así como un seudónimo. De hecho la palabra falso es pseudo, ¿verdad? Seudónimo, es algo que es, pero no es, ¿no? Es algo falso. Dice, estar, ya sea para hacer o declarar equivocado, o sea, estar equivocado, perturbado, apartado. Entonces vea cómo es la progresión de cuando alguien que lo repite, lo repite, lo repite, algún pecado, algún crimen, alguna violencia, viene una perturbación a la mente, ¿sí? Viene a estar equivocado, o sea, no recuerdo de dónde vi, pero son videos que salen hoy en internet, ya hoy todo se hace viral. Un taxista que había abusado de una niñita en Sudamérica, creo que era Perú, pero me llamó la atención porque él decía, cuando ya lo agarraron y todas las, tenían todas las pruebas para condenarlo, de hecho la gente lo quería linchar por obvias razones, pero me llamó la atención que él decía, pero es que yo no soy malo, yo no soy malo, dice, tengo esposa y tengo una hija igual. O sea, reconocía la falta, pero decía, pero no soy malo porque tengo una esposa y tengo una hija igual, y no le he hecho nada. Así como, entonces vea cómo es esto, o sea, cuando se repite, le digo, es tanta la afectación que se perturba la mente, cae en una equivocación, lo aparta obviamente de Dios y de los suyos, pero entonces es algo falso, si no es algo certero, si me estoy explicando, vea cómo es la progresión de la maldad y que está establecido aquí en la palabra, decir, híjole, o sea, tengo que tener cuidado porque, bien dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura, refiriéndose figuradamente al pecado, precisamente dice, leuda a toda la masa, va a afectar todo, ¿sí? Va a afectar todo, me puede llevar a un punto donde yo ya no tenga el control. Así como viviendo con mis compañeros de trabajo y de México, usan la palabra engolosinar, a veces que no lo hagas porque te vas a engolosinar, va a llegar el punto en el que ya no lo vas a poder controlar. Robaste una vez, fueron 10, fueron 20, al rato ya son 100, al rato ya son miles, al rato ya son 10 miles, 100 miles, millones, ¿no? Tu mente se perturba, o sea, ya tu mente no ve, o sea, ya se te fue de las manos, ya no pudiste controlar, ya no pudiste controlar. Estos ejemplos que le menciono de los taxistas, ¿verdad? Que vieron la ocasión una vez y que terminan haciendo quitándole la vida a la víctima porque en su mente, dice, oh, es que me va a acusar, o sea, ya cometiste el crimen, ¿se me sabe explicar bien? Pero entonces viene una perturbación de la mente. Vique A73 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. En este pasaje está tal cual, literalmente, esa palabra que usa aquí es java, ¿no? Yo me acordaba de que antes era un lenguaje, o sigue siendo un lenguaje de programación, va a dar java. Pero java significa codiciar con ansia, antojo del alma. Codiciar con ansia, antojo del alma. Entonces es lo que le digo, mire, hoy nosotros dejamos a nuestros hijos, nuestras hijas, adolescentes, pequeñitas, siguen siendo niñas, ¿no? Les dejan ahí que abrir su TikTok, abrir su Facebook, sus redes sociales, ok. ¿Cuántos casos no se han dado? Porque cuando lo hacen público, o sea, ellas están bien contentas, dicen, ah, ya tengo mil seguidores, diez mil seguidores, diez mil. En algún momento, si quizá llegan a una remuneración, ¿no? Están monetizando sus videos, que pues solo son bailes, ellas, vamos a decirlo, son inocentes, ¿no? O sea, hacen un baile, tienen sus seguidores, tienen sus likes. ¿Cuántos casos no hay de jovencitas, de adolescentes, de niñas? Que por ahí salió un depredador que encontró la manera de contactarlas, de saber dónde estaban, ubicarlas. Y mire, es algo bien impresionante como, yo no sé, porque no todos los países tienen el mismo sistema de justicia, tristemente. Pero en Estados Unidos me ha llamado la atención de que han agarrado a más de dos que tres de ese tipo de depredadores. Y que me ha llamado la atención que algún común denominador, ¿sabe qué? Les tocó de ver los videos ahí en internet. Es que cuando los agarra la policía, llevaban cuchillos, llevaban bolsas negras. Oye, ¿y para qué querías esto? No, no, no. Es que yo nada, venía a una cita con la niña. Ok, venías a una cita y ¿por qué traes cuchillos y bolsas negras? ¿Ve cómo es la progresión de una mente? Y yo sé que me va a decir, bueno, gracias a Dios que yo no estoy a ese nivel. Quizás no. Pero estoy diciendo que cuando nosotros nos permitimos poquito, quizás no sea ese crimen. Pero quizás puedan ser otras cosas, que nos vamos a tolerar a mí, vamos a ir viendo hasta dónde llega la maldad. Un antojo del alma. No me va a decir que un antojo del alma no llega a ser de, ay, cómo no, este, cómo no me contesta la vecina esa tacita de azúcar, ¿verdad? Que tanto necesita. Ay, cómo no nos deja solo mi mujer para estar con mi cuñada, con mi cuñado. Antojo del alma. Si yo le digo, le menciono quizás lo más drástico, pero véanlo en lo práctico, cómo se da. ¿Sí? Antojo del alma. Codiciar con ansias. Y tú le digo, entonces la Biblia siempre nos está hablando, dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Digo, son cosas que si ya usted las determina que están ahí, tiene que decir, Señor, reprendo, perdóname, yo me someto a Ti, Señor. No estoy diciendo que se la sere, o sea, porque fue el extremo a lo que llegaron mucha gente, ¿verdad? Este, tiene que ser desde adentro, desde el interior, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a controlar, a expulsar todo esto, que yo no sea morada de ningún de este tipo de maldad. Mire, vamos a avanzar. Proverbios de ahí 23, mire, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Insensato es que no siente, o sea, que se le fue el avión, que ya no está consciente de que siente el otro, que si vas a sentir mal, no. Insensato. Dice mal, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, vea lo que le decía a Cristo, se me dice, yo no soy un criminal, yo no soy un violador, yo no soy un asesino, asesina, ok. Pero entonces, mire, antojo del alma era el anterior, ¿verdad? Aquí, en este pasaje, usa la palabra Zama, Zama, que significa plan, planear, y por lo general, en mal sentido. Mire, le voy a decir algo que me sorprendió, porque cuando usa esta palabra maldad, esta palabra Zama, usted puede, si usted tiene acceso a una Biblia electrónica que le ubique las palabras hebreas, póngale Hebreo 21, 54, lo va a llevar a Levítico 18, 19 y 20, donde habla y condena la maldad sexual en las relaciones. ¿A qué tipo de relaciones me digo? Mire, Levítico 18, 17, dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás ni tomarás, no descubrirás sus denudas, son parientas, es maldad. Entonces, el que enamora a la mamá, pero también, pues que a quien le dan pan que llora, ¿verdad? Y que la hija, dice la escritura, Levítico es maldad, es Zama, es decir, que te está diciendo, lo estás haciendo ya con un plan, ¿sí? Con un plan. Levítico 19, 29, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que se, porque no se prostituya la tierra y se hinche de maldad. Es bien triste lo que le decía, se oye en muchos lugares y de todas las edades, de que venden a los hijos. Oye, es bien triste, le digo, yo no estoy en los zapatos, no estoy juzgando, todos estamos expuestos algún día a caer, que Dios nos libre. Pero de gente, hombres y mujeres que llevan a los hijos a cambio de droga. Y obviamente siempre, yo le digo, estos tres pasajes 18, 19 y 20 de Levítico, usted véalo con calma en casa, la Biblia que tenga, ábrala, es en relación a algo sexual. Y si no la vayas a hacer fornicar, a prostituir, porque se va a hinchar la tierra de maldad. Pero es un plan, Levítico 20, y es que tu madre, mujer y a la madre de ella comete vileza. Cuando usa esa vileza, es esta, esa es una maldad, pero es una maldad que la Biblia te está diciendo, ve que es una maldad que no es esporádica, tú la planeaste en tu corazón, es lo que está diciendo. De hecho, en otro pasaje de aquí, bueno, sí, vea qué interesante, ¿no? Y es algo que se da hoy día. Ah, pues es que, pues, si se necesita dinerito la suegra, pues mire, ya sabe, ya sabe cómo se lo puede ganar. Se da, se da. No vengo aquí a acusar a nadie, ni que me pregunte cuál de mis compañeros me dijo nada. Se da, se da. Y de ahí todo lo que usted le vea que tiene que elaborar un plan, le digo, todo eso de la depredación sexual, de los traves por internet también. Muchos de ellos agarrando a los viejecitos, a su pensión, lo poquito que llegan a tener. No es algo sexual, pero igual es una maldad que tienen un plan. Ah, mire, le voy a decir que le voy a cambiar su tarjeta de los beneficios que le da el gobierno. Ahí están las noticias, es bien triste y la gente no se da cuenta, ¿sí? Pierden el control. No vieron que era todo el sustento, que era, pues, que es una maldad que Dios va, o sea, Dios no está pasando por alto y Él no va a pasar por inocente al culpable. Y que tarde o temprano va a caer la justicia de Dios ahí. Entonces arrepintámonos y corrijamos porque si no, no va a haber oportunidad también. Josué 7, 15. Y el que fuera sorprendido en el anatema, anatema es algo que Dios aparta para destrucción, ¿sí? Será quemado. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire, quebrantar los pactos, dice aquí, es un tipo de maldad, es la palabra nebalá, que es necedad, infamia, despropósito, locura. Una locura. Oye, ¿y tú por qué compraste una tabla Ouija? ¿Por qué ves películas de terror? Pues todo el mundo las ve. Sí, pues ya fue la puerta que abriste ahí para que se conectara el demonio que ahora no te deja dormir. Ahí están llamándole a uno, ¿no? Es que no puedo dormir. ¿Y qué película viste que, pues la última que, ay Dios. Eso es una locura, es una maldad. Vamos a avanzar. Marcos 7, 21. Está hablando del Señor Jesús. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Vea cómo lo primero que nos afecta, lo primero que el Señor exalta, incluso Gálatas 5 de las obras de la carne, son las cosas sexuales. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Homicidios no solamente literales, sino desde que uno se enoja, dijo el Señor Jesús. ¿O viste que fue dicho? No matarás. Yo te digo que desde que te enojas, ya estás expuesto al infierno. Más, si agredes con palabras, olvídate. Hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, incestantez, dice el Señor Jesús. Todas estas cosas de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Me estaba platicando con una persona en la semana y decía que cuando fue expuesta a un tipo de abuso, ella como mujer. Me llama la atención porque es algo que usted lo puede escuchar en varios testimonios. Me sentía sucia. De hecho, me salió otro video de una muchachita que igual se quitó la vida porque nadie la ayudó. Igual sufrió un abuso y dices que me sentía sucia. ¿Sabes? Dice el Hebreo que solamente la sangre de Cristo te puede limpiar. Es algo que, independientemente de la religión que sea, ese sentimiento llega, ¿verdad? Cuando uno comete una falta. Se siente uno sucio o sucia. Y entonces, uno no sabe cómo limpiarse. Bueno, decía un canto de la antaña, a veces, ¿quién nos puede dar perdón? ¿Quién nos puede limpiar? Solo de Jesús la sangre. Pero entonces, vea que aquí esta maldad que el Señor Jesús señaló, dice, es la palabra poneria, que es depravación. Depravación ya es un extremo de perversión. Perversión es palabra. Depravación ya es de acción. Dañino, o sea, que causa el mal, que tanto en efecto como en influencia, algo que te enferma, que llega a ser un vicio. Fascineroso, dice ahí, es que está habitualmente habituado, pues, a actos delictivos. Pero me llama la atención que esta palabra, dice, uno, contamina al hombre. Dos, Efesios 6, es lo que hemos visto de que, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra hueses espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, son esos ejércitos de depravación que causan daño, influencia. Romano 1, 29, dice, estando atestados de toda maldad, cuando uno se opone a Dios, es porque ya uno llegó a este nivel de depravación, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Mire, otra palabra es problema, mire, caquía, problema, indigno, la maldad que te quita el valor. Voy un poquito rápido porque quiero llegar al último para terminar. Mateo 24, usted lo conoce, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente son las maldades que hemos visto, sino que específicamente aquí esta maldad es la palabra anomia, sin ley, ilegalidad. Lo que haces, sin la ley de Dios, obviamente, le digo, porque hoy el mundo está trabajando, dice en Daniel, que el último gobierno iba a cambiar las leyes, iba a cambiar los principios. Entonces, no porque en nuestros días algo sea legal, sea moral, ¿me estoy explicando? Pero entonces aquí está hablando de la ilegalidad de las cosas que uno hace y que no son conforme a Dios mandó, y que son cosas que ahí se mete toda una confusión de que si entonces guardamos la ley o no guardamos la ley, qué cosas sí, qué cosas no. Bueno, usted tiene que estudiarlo, es un tema por sí mismo, pero todo lo que no hace conforme a la ley de Dios es una maldad. Y la última, en Apocalipsis 18, dice, sus pecados han llegado hasta el cielo, fíjese cómo llega hasta allá la maldad, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta palabra es la injusticia, que está hablando de Babilonia, que significa confusión. Entonces dice, es la palabra adiquema, que dice que es sin derecho, sin justicia, pero esta justicia es de principio, lo vimos el miércoles, decisión y ejecución. Justicia, en cuanto tú tengas principios de justicia, decidas conforme a la justicia, aunque no te beneficie a ti, y obviamente que lo ejecutes. La que no se ve ahí es justicia, justicia y derecho. No tengo mucho que decir de todo lo que hoy los gobiernos le quitan el derecho y la justicia al que lo tienen. Oye, es que es su derecho. Tienen derecho, sí, pero entonces quitan ese derecho a cambio de dinero. Y miren, vamos a terminar. Esta última, resulta que es la primera. Zacarías 5.8, Dios le muestra una visión al profeta, donde la maldad es una entidad femenina, y porque dice que era una mujer, usted lo puede ver ahí en casa con calma, dice que la echan en un efa, que es como un canasto, y lo tapan. Y le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, que es como un canasto, y echó una masa de plomo en la boca del efa. Y bueno, dice que lo llevaron a tierra de Sina, que es de donde viene, Babilonia, Babel, el principio del gobierno de un personaje en la Biblia que se llama Nenrod, que solamente le voy a decir, es, dice, poderoso cazador contra Jehová. Todo lo que se levanta contra Dios, y dijo, y dice la Biblia, o es objeto de culto. Bueno, entonces, esa maldad, es la primera vez que se menciona en Génesis 6, cuando dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, es aquí, y vea cómo es, esta maldad, es la que Dios va a juzgar en Apocalipsis, pero al mismo tiempo, es la que encierra todo el tipo de maldad que vemos hoy en nuestros días, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaricia, calamidad, calumnia, castigo, depravación, desastre, desgracia, destrucción, difícil o dificultad, doloroso, duro, escoria, fastidio, cosas feas, feroz, impío, infortunio, inícuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, molesto, parecido, pecado, penoso, pernicioso, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, tristeza, y que finalmente, te arruina. ¿Sí? Entonces vea que tú, ah, sí, yo padezco de todo eso, ¿no? Algunas de esas cosas, todas las tenemos. Ese es el producto de la maldad de nuestra vida. Pero, qué triste sería que nosotros seríamos, fuéramos causantes de alguna de todas estas cosas, ¿no? Pues vea, por eso, dónde comienza la maldad, dónde termina la maldad, todo lo que pasamos hoy. Pero entonces, pues el evangelio son buenas nuevas, ¿no? Miren, primero de Juan, el apóstol Juan, el que anduvo con Jesús, en el de Juan 1.8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice la Isaías, no hay hombre que haya alguien y no peca. Dice, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Jesucristo, el Padre, Dios es justo, dice, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos ese perdón de Dios, necesitamos ese perdón de Dios, miren, le comentaba que el amor de Dios, no te puede perdonar así nada más, porque queda su justicia y su entidad que exigen el castigo, del culpable, ¿sí? Pero entonces dice, si confesamos, Él va a ser fiel y justo, para perdonar, ok, te perdono, pero, no solo eso, sino que también, va a ser limpiado de toda maldad. ¿Por qué? Porque, otro aspecto es, a la autoridad a la que ofendemos, cuando nosotros ofendemos a papá, mamá, nos dan un chanclazo, nos dejan sin comer, y ahí quedó. Si cometemos una infracción, nos pasamos un semáforo, pues nos van a dar una multa, ¿verdad? Vamos a pagar, vamos a hacer servicio comunitario. Y así va subiendo, si hacemos un crimen mayor, nos van a juzgar, nos van a meter a una cárcel, pero cuando el que ofendemos es a Dios, entonces Él dijo, la paga del pecado, es muerte, no hay más. Dice la Biblia, pero la dariva de Dios, su misericordia para aquel que confiesa, se aparta, aquel que es limpiado hasta mañana, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces le digo, no hay, por eso le puse este verso al final, porque ya sé que va a decir, yo no soy un asesino, yo no soy algún tipo de maldad lo hemos cometido, o estamos ahí encerrados, sin saber cómo salir, y la solución es Cristo. tenemos esta mañana que reconocer, confesar, pedir perdón y que el Señor, que recibir esa limpieza, limpieza que el Señor quiere darnos para poder estar con Él, para no ser castigados en el día que Dios va a juzgar a esta tierra, a estos habitantes. si nos permite orar, oramos, si usted tiene algo de qué arrepentirse, no solamente tenga un remordimiento, sino realmente querer cambiar el Señor, no solamente veo que he fallado en alguna de estas cosas, sino que a partir de hoy, Señor, me dispongo también a corregir. Señor, quiero recibir el beneficio, el regalo de la salvación, del perdón, de la limpieza. Dios permite a quienes están escuchando esto, Señor, que haga una oración sincera, que pueda recibir ese gozo de la salvación, ese sentimiento indescriptible, cuando uno viene y te pide perdón genuinamente, que uno viene y te pide ayuda genuinamente, decir, mira Dios, yo estoy lidiando con esto y ya no lo puedo controlar, ya no puedo, ya es algo que es un antojo constante de mi alma, es un antojo insaciable, se me ha salido de control, estoy simplemente planeando el mal, Señor, y si tengo vida es porque dice tu palabra, que es misericordia tuya el concedernos la vida, que mientras hay vida, tú nos das esperanza, Señor. Yo no quiero ni por mí, ni de los que están escuchando esta meditación, esta estudia esta mañana, este día, Señor, que sea solamente conocimiento, sino que traiga ese efecto que tú quieres, que podamos ver que la maldad va ganando terreno al punto en el que nos va a llevar tarde o temprano a un punto de destrucción, a un punto donde si no nos arrepentimos oportunamente vamos a morir en nuestros delitos y pecados, Señor, y que tú no das por inocente al culpable. permítenos por tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana, Señor, volvernos a ti, pedir que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, que sea limpiado, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca de toda perversión, Señor, de todo aquello que hemos hablado y que hemos dado derecho a las tinieblas, a las potestades de maldad, de ejercer dominio sobre nosotros, hoy lo confesamos, te pedimos perdón, te pedimos tu intervención, Señor, que intervengas, tú que eres el juez de toda la tierra, la autoridad suprema, y que nos libres, Señor, que desautorices todo derecho, todo principio que hemos dado a las tinieblas, Señor, y que se esté manifestando en nuestros cuerpos, Señor, en conductas, en enfermedades, en pecados, en padecimientos, en la maldad misma, Señor, líbranos, Padre, líbranos por el poder de tu sangre, de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, Señor, sea operando hoy por la fe, Señor, en las vidas, en las mentes, en los corazones, aún en los cuerpos, Señor, de todo el que escucha este mensaje, Señor, que venga esa liberación, que venga esa intervención, esa libertad, y esa vida nueva, Señor, no solamente como Judas, que tuvo remordimiento, pero terminó muriendo en su pecado, sino más bien que podamos llorar amargamente como Pedro, pero recibir ese perdón, recibir esa oportunidad de arrepentimiento, de volvernos a ti, Señor, en vida, y que eso traiga bendición, traiga beneficio, no solamente a nosotros personalmente, sino a todos los que nos rodean, y todo aquel que tú le concedas la oportunidad de corregir en este día, pueda corregir también, para gloria de tu nombre, y para beneficio personal, Señor, te lo pedimos, te lo pedimos, Señor, confiadamente, con fe, creyendo que el sacrificio de Jesús es poderoso, aún hoy día, para librarnos de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor, que no hay otro camino, que no hay otra manera, que solamente Jesús, Jesucristo, el que tú estableciste como intermediario, entre Dios y los hombres, Señor, lo recibimos, lo declaramos, y te damos gracias en su nombre, Amén. Bueno, bendiciones, Dios me lo bendiga, lo guarde, nos vemos en la siguiente transmisión. Amén.